Estamos en otoño y después de la llegada a Alaska, la bajada por las montañas rocosas empieza a sentirse fría. El verde ha mutado a colores rojizos y aunque el paisaje no deja de sorprendernos, tenemos que avanzar y ver solo lo más icónico. Hoy nos dirigimos al mayor glaciar de toda la cordillera. El Columbia Icefield, más que un glaciar, es un conjunto de glaciares que nacen todos de esta vasta placa de hielo. Bueno, vamos a dormir frente al glaciar. Está el lincane. Aquí, aquí. Está el lincane. Ahí el aparcamiento. Y ahí el glaciar. Llegamos al parking. Este es nuestro alojamiento. Un hotel de cinco estrellas. Ahí hemos aparcado. Ha costado calzarlo un poquito, equilibrarlo. Aquí están nuestras vistas, nuestro patio. Y nada, por ahí creo que hay un hotelito y algunas cositas más. Qué bonito, eh. Guate. No, ya ha cazado algo. Me cago en. Guate. ¿Qué estás comiendo? Ay, guate, no te lo comas, hija. ¿Qué estás comiendo, bicha? Ni se te ocurra entrarlo a casa, eh. Está, 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 está de un salvaje. Bueno, me he salido un poquito de la edición porque los niños necesitan correr, como han estado todo el día encerrados, eh. No, que digo, que hemos hecho excursiones, pero bueno, también apetece en vez de ir por un caminito así y ir sueltos. Ah, es que este tipo de excursiones a ellos no, o sea, les gusta, pero ya cuando es una pasarela con cemento y todo, con barandillas y tantas normas, eh, no, de no se puede subir aquí, no se, se, se ofuscan. Porque no te subas a aquel árbol porque te sales del sendero, no te subas a las barandillas, no, no se que entonces, ¿qué hago, caminar? Sí, como todo el mundo. Tenéis que aprender a que las normas en ciertos sitios, pues hay que respetarlas. No se puede correr por los osos. Les cuesta, les cuesta... Ah, y otra regla más que sí que se puede, pero por miedo. No se puede correr por los osos. O sea, porque si nos pierden papá y mamá de vista, entonces, este, pues no saben que pueda haber delante. Ajá. Buenas vistas desde aquí, para saltar al glaciar. Mira, se ve ese glaciar, este, 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 está lleno. Estamos rodeados de glaciares. Qué pasada, eh. Qué pasada. Mira esa montaña. Uff, qué frío también. Cinco glaciares. ¿Cinco glaciares? Yo veo un montón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, es verdad. Oye, qué frío. Sí. ¡Volvamos! Desde aquí se ve todo el complejo. Rumrum está ahí. Un parking, eso creo que es un hotel-restaurante. Y aquí no había visto que hay como una especie de laguito. Los glaciares al fondo y... Y estas montañas acá. Y estas montañas acá. Y estas montañas acá. Vamos a ir por ahí, por el laguito y volvemos. Ok. Vamos, Dara. Vamos. Vamos, Dara. Vamos, Dara. Vamos, Dara. Estamos en reino animal. Dara, cuando llegáis nos sacamos allí la peli. Aquí hemos salido y lo mismo estamos buscando. Por aquí, por aquí, por la cornisa. Os gusta el sitio que hemos elegido para dormir. Pues, si queréis saber cómo hacemos para encontrar este tipo de lugares y también cómo hemos hecho para organizar un viaje como este, os recordamos que tenemos una guía gratuita que os podéis descargar de forma muy sencilla en un link que os dejamos en la descripción del vídeo en esa guía os contamos pues todo lo que nosotros hicimos y todo lo que pensamos que os puede ayudar para organizar un gran viaje y además con muchos consejos para viajar con niños entonces nada, os animamos a que os descarguéis la guía, como os hemos dicho es gratis y os lo dejamos en un link en la descripción ahí de abajo del vídeo bueno, ya os contáis qué tal os ha parecido, ¿vale? bueno, que Dani se graba siempre cuando va a cocinar y parece que yo no cocino porque Dani siempre lo veo, bueno, voy a hacer aquí una cocinita lo que pasa es que él se graba y yo no aquí estoy cocinando, qué rico Dani está trabajando ¿veis? Siempre trabajando, editando Salud Salud Erick anda por aquí jugando Guate ahí en la cama que la tenemos hecha un desastre porque hoy nos hemos levantado corriendo para ir a caminar y no hemos recogido la cama y mirad dónde vamos a dormir hoy a los pies de un glaciar mañana vamos a ir a caminar qué bonito y aquí estamos todas este parking es de autocaravanas y es de auto-checking, pones tu dinero y se puede quedar uno a dormir aquí dentro nosotros estamos viendo estamos, digo, viendo yendo a un un bus que es 6x6 y lo vamos a investigar 6x6, ¿y eso qué hace? pasa por barro, hielo, por cosas ¿y aquí en todo lo que va? como barro ¿se va al glaciar? y lo vamos a ir a ver este es el camión está cerquita, está allí sí que es este, el bus el bus enorme es enorme para subirse ahí arriba a ver, poneros en la rueda para ver el trabajo no, mirad mirad la rueda mira, mira es más alto que ellos ponte tú al lado a ver a mí a dónde me llega a ver o sea, soy casi yo mido 1.71 pues esto 1.60 con estas ruedas pasa por el hielo ostras a ver ¿cuántas ruedas lleva? un, dos, tres wow y ese alto uh, más chísimo grande este es su motor mirad que grande es no, acá hay que poner una escalota una escalera gigante porque si no, ¿cómo subes? imagínate y Tau, ¿tú lo ves grande? sí yo también grandísimo mira, mira lo de adelante na, 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 na es que mira dónde está es que aquí iría la placa aquí arriba mirad de dónde vengo allá arriba mamá, ¿tú lo ves grande? lo veo gigante ¿y tú? muy grande es el más grande que he visto esto acá está el calentamiento es un camionote la tenista es que esto es un 6x6 y el 6x6 tiene esta ruedota ¿qué habéis visto? un oso la cabezota la cabezota para mí lo han puesto demasiado exagerado demasiado grandote demasiado esto hay un cartel muy exagerado sí ahí hay un cartel y mirad qué hay allá qué hay allí detrás la cabra la cabra esta también es grande esta no la puedo montar está muy empinada a ver aquí tenemos a la cabra de la montaña ahí puesta así y ahí arriba Tao ha visto dos mira no se ven pero a ver aquí están una foto de zoom aquí hay dos ahí se ven los dos puntitos son las cabras es justo la cabra y ahí las verdaderas estas son las que hemos visto en la avioneta y le digo a papá si quiere salir porque están estas las peludas así con estas las verdaderas mountain goat porque desde la cámara se le ve esto y que son muy robustas desde la avioneta esto en inglés se llama sheep que es oveja trill buenos días hoy nos hemos venido aquí a un glaciar a caminar a conocer ayer la noche la pasamos ahí arriba donde este hotel no sé si se alcanza a ver desde acá y si giramos 180 grados aquí tenemos unos cuantos glaciares hay como cinco ahora vamos a ir a un glaciar aquí enorme y bueno vamos a hacer una caminata de aproximadamente ida y vuelta media o sea ida media hora y vuelta media hora y bueno vamos a ver cómo es el glaciar aquí inicia el camino de tierra que se va a convertir en roca y más adelante moraine detrás de estas montañas está el columbia ice fields que es como una plataforma gigante de hielo entonces esa formación es lo que crea los glaciares desde más de tres millones de años la nieve cae ahí y luego esa nieve se convierte en hielo y va empujando hacia abajo creando los glaciares que van cayendo por aquí en las montañas y ahora donde llegamos es a los pies de uno de los glaciares creados por el columbia ice field que es la masa de hielo gigante que hay detrás mirar esa es la marca de 1982 hasta ahí llegaba al glaciar y todo esto que estamos andando es lo que se ha reducido contraído un montón y aquí las olimpiadas de barcelona aparecieron la emoción de eric de ver el 6x6 transitando por el hielo y la montaña se torna realidad hasta aquí llegamos ya no se puede andar más a no ser que sea con un tour de pago con crampones y equipo técnico como hace esa fila de gente que se va a pisar el glaciar hay un caminito nosotros los pobres turistas nos quedamos aquí observando este maravilloso espectáculo de la naturaleza bueno pues ya hemos vuelto del glaciar que tal que os ha parecido muy chulo muy bonito la verdad cortito el paseo vamos a hacernos uno más largo ahora vamos a por otro pero aquí detrás las vistas increíbles y muy sorprendente el cambio climático tao insiste en que quiere seguir caminando y nos convence a ir a otra caminata más larga y potente para poder ver las partes superiores del glaciar a ver hijos míos prepararos vuestra ropa cogeros cada uno la ropa la ropa de montaña vale porque vamos a subir tres horas ahí arriba a una loma y con que nos vamos a encontrar hoy es un día frío y seguramente en la parte alta va a hacer viento entonces normalmente cuando haces montaña vistes por capas y se llevan tres tres capas la primera es una camiseta que no retiene el sudor o sea que hace no de algodón porque el algodón se empapa es una camiseta sintética la segunda es una prenda térmica vale algo que tejen que te dé calor como puede ser un polar o un plumas fino o un prima love o lo que sea que tengáis y la tercera es un cortavientos para evitar que el viento traspase las capas y te dé al cuerpo y para evitar que tu calor o sea que retenga tu calor y que no se vaya para afuera que sólo lo usaremos en la parte alta donde nos nos da el viento y donde ya no estamos andando tan activamente ok entonces prepararos cada uno vuestra mochila para ir gestionando esas capas bueno pues ya estamos preparados alistados como veis aquí parecemos del equipo militar mirar aquí hace frío sí pero podemos con todo familia podemos con todo mirar lo que dice aquí curiosidad hablando de ejércitos dice que hay bombas sin explotar así que no os acerquéis si veis una a menos de tres metros bombas bombas que pasa ¿cuántos son tres metros? ¿cómo que cuántos son tres metros? ¿tres metros? ¿cuántos son? uno, dos y tres tres pasos para mí son tres pasos para ti igual son seis que bueno parece que empieza a caer agua con un poco de nieve vamos eric y ya vamos entrando por este bosquecito y ahí vamos bien preparados todos con nuestro equipo mochila bueno y esta es una de las actividades que nos gusta más en familia es hacer trekking, andar, siempre lo hemos disfrutado desde el primer día que empezamos el viaje ya en Argentina en Argentina te quiero ir a mi te quiero ir a mi te quiero ir a mi a a a a a a a entonces es como algo que nos une mucho y que nos que nos gusta vaya aquí se va abriendo el valle vemos la carretera que transitábamos con un arco iris y un nubarrón blanco que amenaza lluvia por los glaciares nuestro objetivo está ahí arriba y ya vamos entrando en calor ¿no? ¿no sentís que sobra una prenda? no que sobre pero para mí sí porque si no ya entro en formato sudor y ya se me empapa la ropa entonces yo voy a parar y quitarme una chaqueta tenía razón, me sobra una prenda mirad ahí se ve el camión rum rum eso grande rum rum con guate parece que se vino la lluvia a ver si si se queda en llovizna o empieza a apretar en ese caso damos media vuelta y para abajo está bastante tapado pero todavía el cielo tiene partes azules entonces como que son nubes rotas bueno pues llegamos a la zona alta ha despejado un poquito estamos ya como en la loma rodeados de montañas ahí se empiezan a ver los glaciares y ahí llegan mamá, Dara, Tau y Eric han ido a explorar ese caminito entonces a ver si nos reagrupamos pues hemos llegado a la intersección que va para esa loma o esta que va para aquí parece que Tau ha decidido ir por este camino como veis ya el liderazgo de papá va menguando ya tengo que competir con mi hijo mayor no, pero él siempre ha sido muy muy líder y de llevar la delantera así que en breve ya me va a replicar y yo contento a mí me gusta mucho hacer este tipo de caminatas que están en medio de la montaña y porque bueno no pasa tanta gente y es como que me siento en la naturaleza y el viento a mí me encanta hacer este tipo de cosas subir glaciares, montañas y todo así de subir, o sea de caminatas a mí me gustan y ya vamos contorneando el filo de la montaña que aunque es ancha es precioso porque tienes la vista a ambos lados y ya se están desnudando las montañas sus glaciares y guau, cascadas o sea cuando mamá dijo en el aparcamiento yo le dije que había alguna loma para subir o algo una montaña que hace tiempo y dijo que había esta y no me arrepiento nunca creí que íbamos a hacer esta montaña tan grande mereció la pena y bueno ahora estamos rodeados ahí de glaciares, montañas y sí, sí mereció mucho la pena me gustó mucho y aquí vamos a comer aquí dentro protegidos del viento bueno pues vamos a meternos en este shelter de rocas muy apropiado y hablando de la ropa técnica chicos es el momento de no enfriar el cuerpo ahora es cuando os tenéis que poner todas las capas para retener el calor que habéis generado que linda excursión hemos llegado ahí arriba donde hemos hecho un aperitivo y ahora estamos bajando otra vez hasta la T y vamos a ir hasta ese bosque que se ve ahí al fondito para ver las vistas de este cañón uuuuuh que bonito ahí queda el glaciar el río todo el valle la familia holandesa le pregunté alguna recomendación y me dijo este trekking es a must o sea un obligado pero luego como el día estaba nublado no sé qué no sé como que no le vi tanta cosa joder menos mal Tao que presionaste eh porque realmente o sea lo que estoy viendo aquí mientras os hablo tengo un glaciar a la izquierda que va a caer a un lago que luego va al río una cascada gigante por la montaña al otro lado otros picos con otro glaciar impresionante bueno pues excelente día el de hoy nos lo hemos pasado increíble todavía queda la tarde a ver puede haber alguna sorpresa pero ya vamos a iniciar la bajada y la verdad que gracias Tao nos has hecho disfrutar mucho y la verdad que